El día de hoy tendremos un recorrido para conmemorar el Día Internacional para Eliminar la violencia contra las mujeres. En el año de 1960, un 25 de noviembre en República Dominicana, fueron asesinadas tres mujeres a manos de la Policía Secreta del régimen de Leonidas Trujillo, Patria, María Teresa y Minerva. El cuerpo de la activista Minerva Miraval fue encontrado al interior de un jeep, conjuntamente con sus dos hermanas. En 1999, debido a este suceso, la ONU decide conmemorar el 25 de noviembre en honor a ellas, como el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra las Mujeres. Las hermanas Miraval, más conocidas como Las Mariposas, eran activistas y luchadoras en contra del régimen de Leonidas Trujillo. Por tal motivo, ya habían sido enviadas a la cárcel Minerva y María Teresa. Sin embargo, nadie se imaginaría que un día sus cuerpos serían destrozados, apaleados y enviados por un barranco. En palabras de la escritora Julia Álvarez, estadounidense, de origen dominicano, ella señala lo siguiente. Le puso un rostro humano a la tragedia generada por un régimen violento que no aceptaba disidencia y que llevaba tres décadas de asesinatos en el país. Minerva un día señaló, si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte. Hoy, después de más de 20 años de su muerte, levantamos la voz por ella y por las que ya no están, pero jamás serán olvidadas, por las que estamos y por las que vendrán. Quisiera empezar este recorrido leyéndoles un poema de la escritora Yoconda O'Eli titulado Consejos para la Mujer Fuerte. Si eres una mujer fuerte, protégete de las alimañas que querrán almorzar tu corazón. Ellas usan todos los disfraces de los carnavales de la tierra. Se visten como culpas, como oportunidades, como precios que hay que pagar. Te hurgan el alma, mete en el barreno de sus miradas o sus llantos, hasta lo más profundo del magna de tu esencia, para no alumbrarse con tu fuego, sino para apagar la pasión, la erudición de tus fantasías. Si eres una mujer fuerte, tienes que saber que el aire que te nutre acarrea también parásitos, moscardones, menudos insectos que buscarán alojarse en tu sangre y nutrirse de cuanto es sólido y grande en ti. No pierdas la compasión, pero témele a cuanto conduzca a negarte la palabra, a esconder quién eres, lo que te obliga a ablandarte y te prometa un reino terrestre a cambio de la sonrisa complaciente. Si eres una mujer fuerte, prepárate para la batalla. Aprende a estar sola, a dormir en la más absoluta oscuridad sin miedo. A que nadie te tire sogas cuando ruja la tormenta, a nadar contra corriente. Entrénate en los oficios de la reflexión y el intelecto. Lee, hazte el amor a ti misma, construye tu castillo, ródalo de fosos profundos, pero hazle anchas puertas y ventanas. Es menester que cultives enormes amistades, que quienes te rodean y quieren sepan lo que eres, que te hagas un círculo de hogueras y enciendas en el centro de tu habitación una estufa siempre ardiente, donde se mantenga el hervor de tus sueños. Si eres una mujer fuerte, protégete con palabras y árboles e invoca la memoria de mujeres antiguas. Haz de saber que eres un campo magnético, hacia el que viajarán aullando los clavos y rumbrados y el óxido mortal de todos los naufragios. Ampara, pero amparate primero, guarda las distancias, construyete, cuídate, atesora tu poder, defiéndalo, hazlo por ti, te lo pido en nombre de todas nosotras. Y es en nombre de todas las mujeres que el día de hoy presentaré tres obras que encontramos al interior de la colección de Arte del Mamo. Estas son una invitación para que reflexionemos, nos emocionemos, nos incomodemos y construyamos un pensamiento crítico alrededor de cómo las mujeres han sido representadas en la historia del arte. Por tal motivo, comenzaré con la obra de la violencia de Alejandro Obregón, artista colombiano reconocido. La violencia es una pintura que nos presenta un tema que hasta el día de hoy resuena en nuestras mentes, cuerpos y corazones. Cuando la observamos, vemos el cuerpo de una mujer que ya se desnuda embarazada. Su seno está cortado, su sexo está manchado de sangre y su cuerpo compone un paisaje. El paisaje en donde el territorio colombiano no solamente ha sido atravesado por la violencia, sino que la mujer también atraviesa esa violencia a partir de su cuerpo. Un cuerpo que es conquistado, que se encuentra también en disputa. Resulta interesante que de todas las obras que se han creado a partir de este tema, esta sea una de las más icónicas. Porque señala que la mujer es un campo de batalla, que su cuerpo es un cuerpo de guerra, en donde el hombre no solo conquista el territorio, sino también conquista el territorio a partir de su cuerpo, el de la mujer. Un cuerpo que también se dispone ante los deseos de ese conquistador. En contraposición, quiero presentarles la obra de Livia Posada, Signos Cardinales, cuadernos de geografía. Esta obra, en este momento, no la tenemos expuesta en el museo, sin embargo, hace parte de la colección. Signos Cardinales son 12 fotografías que muestran de manera anónima las piernas de mujeres que provienen de zonas rurales del país. En ellas encontramos las cartografías de aquellos recorridos que se vieron obligadas a realizar por los despojos de tierra. Son geografías de dolor. Esta obra surgió gracias a la escucha activa que tuvo Livia con cada una de las mujeres, entrelazando cartografía con testimonios. Esto construye un concepto que académicas feministas como Diana Marcela Gómez señalan como cuerpo-territorio, en donde el territorio tierra se dispone y se entreenlaza con el territorio cuerpo. La obra de Livia Posada transforma el cuerpo que es atravesado por la guerra, en donde las mujeres son sujetos activos y creadores de historia. A las mujeres durante siglos se nos ha considerado sujetos pasivos en la historia. Se nos ha presentado como reproductoras, contenedoras de otras, de otros. Sin embargo, este señalamiento no aplica para todas, puesto que no encarnamos las mismas luchas y resistencias. La clase y la raza han sido y son diferenciadores de las luchas que los cuerpos encarnan. Sin duda alguna, una mujer con mi color de piel y con mi clase social no representa aquellas luchas que otros cuerpos han resistido. Por tal motivo es que quiero leerles un fragmento del discurso de Sojourner Metru, una mujer negra estadounidense en el siglo XIX. Buenos niños, donde hay mucho jaleo, algo anda desbaratado. Creo que entre los negros del sur y las mujeres del norte, si entre todos hablamos de derechos, los hombres blancos estarán en apuros muy pronto. Pero ¿de qué va todo lo que estamos hablando? Ese hombre de ahí dice que las mujeres necesitan ayuda para subir a las carrozas y para sortear las zanjas y para que tengan los mejores sitios en todas partes. Nunca nadie me ha ayudado a subir a las carrozas o saltar un charco de barro o me ha ofrecido el mejor sitio. ¿Acaso no soy una mujer? Mírenme, miren mi brazo. He arado y cultivado y he recolectado todo el granero y nunca ningún hombre lo ha hecho mejor que yo. ¿Y acaso no soy mujer? Podría trabajar tanto y comer tanto como un hombre cuando puedo conseguir comida y también soportar los latigazos. ¿Y acaso no soy mujer? Tuve trece hijos y vi como todos ellos fueron vendidos como esclavos. Y cuando chillé junto al dolor de mi madre, nadie excepto Jesús me escuchó. ¿Y acaso no soy mujer? Entonces, cuando hablan de esa cosa de la cabeza, ¿cómo la llaman? Desde la audiencia le susurran intelecto. Eso es, querido. ¿Qué tiene que ver eso con los derechos de las mujeres o los derechos de los negros? Si en mi cántaro solo cabe una pinta y en el vuestro un cuarto, ¿no sería mezquino por vuestra parte que no me dejéis quedarme con la pequeña media medida que me corresponde? Ese hombre bajito, vestido de negro, dice que las mujeres no pueden tener tantos derechos como los hombres, porque Cristo no era mujer. ¿De dónde venía tu Cristo? De Dios y una mujer. El hombre no tiene nada que ver con él. Si la primera mujer que hizo Dios fue lo suficientemente fuerte como para que ella sola pusiera el mundo patas arriba, todas esas mujeres juntas tendrían que ser capaces de volver a hacerlo y ponerlo en su sitio. Y ahora lo están pidiendo. Más vale que los hombres les dejen. Les agradezco que me hayan escuchado y ahora la vieja Sojourney no tiene nada más que decir. Esa pregunta de esta mujer es clave para pensar qué es ser mujer y si solo hay una forma de ser mujer. Las mujeres, como menciona Gisela Vogue, hemos sido más que presentadas representadas en la historia del arte desde una mirada masculina. Esto se conoce como male gaze. Las mujeres negras también lo han sido desde hombres y mujeres blancas que no reconocen ni encarnan sus luchas. Por tal motivo, también en este recorrido es importante que nos situemos, que reconozcamos nuestros privilegios, como diría Dalia de la Cerdo, activista y escritora feminista mexicana. Es importante reconocer aquellos privilegios para que nos incomodemos y desde ahí podamos transformarlos. Por tal motivo, es que quiero presentarles la obra de Guillermo Wiedemann para que juntes nos incomodemos y hagamos un pensamiento reflexivo a partir de la siguiente frase enunciada de esta obra. Las poblaciones colombianas de raza negra carecían de un intérprete de tanta importancia artística. Quiero permitirme leerles el siguiente texto en relación a la frase le dida anteriormente. Las poblaciones negras, a mi parecer, no carecían ni carecen porque alguien las represente. Los que carecemos somos nosotros desde las ciudades y la blanquitud en no reconocer los saberes y formas de producción de conocimiento de las poblaciones afro. Retrato con fondo rojo de Guillermo Wiedemann presenta el cuerpo de una mujer negra violentado. Es la mirada de un hombre blanco europeo que construye otra edad. Y el discurso de creer que este hombre por haber representado de tal manera a las comunidades negras les hace un favor porque la sacó del anonimato es peor aún. Enuncia el racismo que hemos normalizado. Esta obra refuerza el exotismo con que se ha visto a las comunidades afro y especialmente también a las mujeres negras. Por eso es que con mucho amor les quiero presentar la obra de Liliana Angulo, artista colombiana con su negro utópico. También la podemos encontrar en la colección de arte virtual del museo. Esta obra es una serie de nuevas imágenes en donde Liliana se pinta de negra, exagera sus rasgos faciales, su cabello es una peluca construida con espongas plateadas y doradas, su vestuario se entremezcla con el fondo de la cocina. Esta es una apuesta por mostrar aquella exotización que se le ha dado a las comunidades afro y a las mujeres negras. Mujeres que se les ha ubicado en ciertos trabajos, con ciertas corporalidades, en ciertas clases sociales. Por eso tal vez el que tengamos hoy una vicepresidenta negra como Francia Márquez genera tanto escosor en una parte de la población colombiana. Como población colombiana nos hemos encargado de construir un ideal de mujer. Por tal motivo les quiero leer el siguiente fragmento de un texto creado por mí. La mujer recatada, delicada, religiosa, familiar, esposa y madre. Una mujer que contiene y soporta. Contiene hijos, contiene esposo. Contiene golpes, soporta golpes. Contiene angustia, soporta angustia. Esa es la mujer que quiero ser. Esa es la mujer que las niñas deben ser. Eso es ser mujer. En una sociedad recatada de clase alta y blanca, nació una mujer que no le comía cuento a ese estereotipo de ser mujer, ni tampoco a esa forma de ser artista. Deborarán, la mujer que encuentran en el billete 2000, presentan su obra a otras mujeres realizando labores de cuidado. Estos son trabajos importantes para construir la sociedad capitalista en la que nos encontramos. Igualmente, presenta a otras mujeres, en donde la mujer puede desear. Es un cuerpo que anhela deseo, pero no desde esa mirada masculina, sino desde ella misma. Finalmente, este 25 de noviembre, muchas mujeres saldremos a la calle y en esa atmósfera de vida y calor, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas. Gracias por ver el video.